En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles de lo que será este jueves 18 de octubre el Foro de Innovación y Negocios 2018, que será la segunda edición de este evento organizado por Coparmex Celaya Lajabajío. La reunión fue encabezada por el vicepresidente de Coparmex Celaya, el ingeniero Omar Hernández Álvarez, acompañado por la presidenta de Empresarios Jóvenes de Coparmex Celaya, Itayetzi Mendoza y el licenciado Isidro Pérez, miembro de Coparmex. Omar Hernández aseguró que este es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo este evento de tal magnitud y se desarrolla en Celaya con el objetivo de generar un espacio en donde se den beneficios a los emprendedores y empresarios no solo de esta ciudad, sino de la región, pues las puertas están abiertas a todos. Explicó que el Foro de Innovación y Negocios 2018 es un espacio en donde quienes acudan podrán tener una relación directa con quienes son casos de éxito al emprender sus propios negocios o expertos en la materia de crecimiento y desarrollo de empresas. Eso es para este foro que es el próximo jueves, entonces muy seguramente para el día del evento ya no habrá accesos y nos engalanamos con conferencistas de un nivel muy importante que vienen aquí a la ciudad a capacitarnos en temas de bitcoins, todo lo que es la criptomoneda, toda la parte del crecimiento exponencial para negocios, toda la parte de fortalecimiento de innovación, de cómo hacer la diferencia para poder desarrollar negocios. Este evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre a partir de las 8 horas cuando inicia el registro de asistentes y en punto de las 8.30 horas será el acto inaugural al que están invitados autoridades estatales y municipales y se tiene contemplado que concluirá a las 14.30 horas de este mismo día. Itayetzi Mendoza reconoció que estos espacios abren las puertas a los jóvenes que tienen una idea de negocios pero que en ocasiones no saben cómo aterrizarla, por ello el foro es abierto a todos aquellos emprendedores. Para ampliar un poco esta visión de negocios, regularmente nosotros estamos apenas desarrollando empresas, consolidando y es un buen espacio donde podemos tanto compartir experiencias, espacios con más empresarios y con personalidades que nos puedan compartir esta experiencia y esta visión. Lo necesita, y bueno, incorpora con nosotros nuestra directora de asesorio empresarial, la señora Fabiola Once Por su parte, Isidro Pérez mencionó que este año los panelistas conjugan experiencia con visión a futuro y sobre todo con deseo de apoyar a quienes buscan un impulso para emprender sus negocios o hacerlos crecer. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.